bastante contento con esta renovación tanto para mí como para mi familia y bueno agradecerle al deportivo táchira por la confianza y por ser en este equipo el equipo más grande del país más popular del país con la mejor afición del país importantísimo todo esto para mí como siempre dar mi granito arena el esfuerzo que hago para que las cosas se nos den en este nuevo año 2022 a por esa estrella que es el único objetivo que siempre me trazo como jugador tenemos claro que la afición del deportivo táchira es una afición muy exigente una afición que siempre te exige a estar bien desde que llegué aquí a todos los aficionados que siempre tendrán un uribe que se va a jugar la vida por por estos colores y que sin excepción voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo trabajar duro jugarme las todas en la cancha que este año sean de muchos goles en el nombre de dios para mi persona y bueno ir adelante y por una nueva estrella